Inmigrantes al Día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana. Patrocinado por Margaret Wong y Asociados, los superabogados en casos de inmigración. OSIS niega atrasos a pesar de la reducción de trámites y la falta de presupuesto. Yo soy Alicia Lluveres y este es el resumen de inmigración de la semana. OSIS no pudo renovar contratos con dos empresas que producen tarjetas verdes y las autorizaciones de empleo por falta de presupuesto. La agencia pidió en junio al Congreso una ayuda de emergencia por 1.200 millones de dólares, o de lo contrario, les pediría a 13.000 empleados. Ambos contratos congelados fueron dejados en suspenso hasta el 30 de septiembre, fecha en la que finaliza el año fiscal 2020. El 1 de octubre, OSIS espera contar nuevamente con fondos de presupuesto aprobado por el Congreso para el año fiscal 2021, pero advierte que, al no tener suficientes ingresos, el problema persistirá en los meses venideros. A pesar de las dificultades, la agencia niega que debido a la suspensión de contratos por problemas en presupuesto existan demoras en la entrega de residencias. OSIS no ha retrasado la entrega de tarjetas verdes o documentos de autorización de empleo, así lo precisó, y dijo que continúan produciéndolos lo más rápido posible. Y en otra información, buenas noticias para los Dreamers. Una corte federal de Maryland ordenó el pasado viernes al gobierno que restaure por completo la orden ejecutiva del 2012. Estamos hablando de DACA y comience a aceptar nuevas solicitudes. El fallo ocurre casi un mes después de que la Corte Suprema desestimara una petición del gobierno para eliminar el programa, que había sido cancelado por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del 2017, pero reestablecido luego por los tribunales inferiores. El juez federal Paul Green dictó la sentencia menos de una hora después de un recurso interpuesto a favor del programa por la organización Casa de Maryland. El tribunal, al igual que lo hicieron las cortes inferiores, determinó que la cancelación hecha por el gobierno de Trump en el 2017 había sido caprichosa y arbitraria. Por tanto, el programa debe ser reestablecido en su totalidad, como se encontraba antes del 5 de septiembre de ese año. Eso significa que debe aceptar y procesar nuevas solicitudes. Y para finalizar, una corte amplía el plazo para liberar a menores detenidos en cárceles familiares de ICE. Atendiendo una petición hecha por ICE, otorgó un plazo adicional de 10 días hasta el 27 de julio para que la Agencia Federal proceda a la liberación de la totalidad de menores detenidos entre centros familiares y que forman parte de una demanda de acción de clase. El pasado junio, la misma jueza había ordenado a ICE la liberación de unos 124 menores que forman parte de una demanda de acción de clase en contra de la agencia por violación de derechos durante sus procesos de asilo. El plazo vencía el pasado viernes 17 de julio. Los menores se encuentran recluidos junto a sus madres en los centros familiares de detención de Billy y Carms, ubicados en San Antonio, Texas, y Berks, en Pensilvania. Sin embargo, ante una solicitud presentada por ICE al tribunal, la jueza otorgó una extensión del plazo de 10 días que vence ahora y próximo 27 de julio. Todos los demás plazos permanecen. Recuerda conectar con nosotros a través de Inmigrantes al Día. Estamos al servicio de la comunidad. Hasta la próxima. Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración. Síguenos en las plataformas digitales como Inmigrantes al Día. Patrocinado por Margaret Wong y Asociados. Galardonados como los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia y nueve oficinas a nivel nacional. Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina. Llama para hacer una cita en tu ciudad al 216-259-8897 o visita su página web español.imwong.com.